bienvenidos una vez más a otro episodio Scorpion Paint como dice el título del vídeo primer o sellador me han preguntado en otras ocasiones si se puede dar base encima del primer y la respuesta es si se puede dar base encima del primer pero hay que tener una consideración saber que cuando vamos a aplicar el primer donde vamos a llegar con el primer para cubrir todas las interfecciones de arañazos que deje la lija cuando estemos reparando cualquier superficie etcétera porque les digo esto el primer está diseñado básicamente para hacer un recubrimiento más grueso de toda la superficie reparada en los autos cuál es la diferencia en comparación con el sellador es básicamente el mismo producto pero el sellador es un poco más fino el primer se utiliza generalmente para rellenar reparaciones arañazos que hayamos lijado y se sobresalga la superficie del metal es conveniente rellenarlo con el primer para lograr una superficie uniforme también tenemos que tener en cuenta que si vamos a pintar encima del primer lijar el primer lo más fino que se pueda entre una lija 600 y una lija 800 de esa forma vamos a tener una superficie como si estuviésemos aplicando el sellador ahora cuál es la diferencia con el sellador cuál es la importancia de usar el sellador ok muchas compañías tienen como mismo tienen el primer tienen colores de primer o pueden hacer diferentes combinaciones de colores con el primer y el sellador para así lograr una superficie con un color casi igual o parecido al color de la pintura que le van a aplicar el auto que pasa con el sellador el sellador es un poco más fino y lo que le va a dar es una digamos una nueva superficie como si fuera de factoría al área que vamos a aplicar la base también como hay compañías que tienen selladores que tienen diferentes colores o pueden a la hora de mezclar el sellador pueden escoger un color o un tono de sellador lo cercano lo más cercano posible al color del auto que se va a aplicar no solamente van a tener una mejor adhesión se va a pegar mejor la pintura sino que van a ya que le van a poner un color parecido al color que van a poner van a tener menos gastos de pintura y la superficie va a quedar mucho 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 más nítida más fina y cuando terminemos el trabajo el trabajo al final va a quedar excelente cuando demos el clear así que dicho esto vamos a empezar con el sellador y vamos a ver entonces ok vamos a bailar como pueden ver la superficie queda bien bien fina no queda como si fuera el primer lijado es una superficie que obviamente no hay que lijarla pero queda súper súper fina lo mismo pasa en el bumper lo más importante a la hora de aplicar el sellador no solamente el sellador como es bien más líquido verdad más fino aplicarlo lo más mojado que se pueda para que cuando seque la superficie quede bien 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 estirada y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué razón? Porque de todas formas no sabemos dónde vamos a parar con la base. Y yo lo que haría es darle base a casi todo el capó. Pero en este caso lo que voy a hacer es voy a tratar de quedarme cerca de esta línea del capó. Y tratar de la base o que sea aquí se quita del huertafango para poder no dañar mucho el color en esta parte del huertafango. Porque no tenemos cómo difuminar el color aquí. Aunque puede ser que tengamos un problema en esta área de aquí del huertafango cuando pongamos el parachoques. Pero bueno, el color que escogimos, la alternativa que escogimos es bastante, bastante, bastante cerca al color. Ya este color lo hemos pintado en muchas ocasiones y ya sabemos cómo, qué alternativa podemos usar en cada carro. Porque no todos los carros, aunque tengan el mismo código de pintura necesariamente, tienen que tener el mismo color o la misma alternativa en todos los autos. Hace cuestión de dos horas pintamos otro auto, el mismo otro Toyota Camry, pintamos el lado completo del carro y tenía una alternativa diferente a esta alternativa. Así que vamos entonces a esperar que se seque un poquito más y vamos a empezar con la base, ¿ok? ¡Gracias! Fíjense cuando aplicamos el 490 encima del sellador y ahora mismo aplicamos la base, como no se ve ningún mapa y la transición de la base encima del 490, es bien, bien uniforme. En cualquier línea de pintura siempre debemos asegurarnos después de la segunda mano de pintura que hayamos cubierto toda el área donde aplicamos el sellador o el primer si pintamos encima del primer. Para eso tenemos que ayudarnos de una lámpara y tratar de tener, tratar de tener oscuridad absoluta dentro de la cabina. Aquí si se pueden dar cuenta, se ve hasta dónde llegamos con el sellador. También podemos ver si no está bien o suficientemente cubierto el área que pintamos. Como pueden ver aquí nos falta, esto es solo una muestra. Yo sabía que faltaban por lo menos dos manos más de pintura, pero para que ustedes tengan la idea de qué debemos hacer para asegurarnos que tengamos toda el área donde aplicamos el primer o el sellador, en este caso, que esté todo cubierto. Ok, aquí vemos claramente que nos falta dos manos aproximadamente, así que vamos entonces a seguirle poniendo una o dos manos más de pintura. Volvemos a entrar con la lámpara y vemos si ya tenemos todo cubierto. Ok, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos a chequear con la luz, a ver si se ve alguna, la línea todavía. Ya está prácticamente desaparecida, casi ni se ve. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer con la mezcla 50-50 de lo que nos quedó de la base con el 490, vamos a dar dos manos finas de la base para que los metales se acomoden y el trabajo quede terminado. Ok, vamos para allá. Bueno, ahora para la última mano lo que hacemos es que mezclamos 50 y 50 aproximadamente, el T490, con la base que nos queda. Bueno, ahora para la base que nos queda en el vaso, que no es mucha y es aproximadamente. Volvemos a colocar el vaso. Tenemos que tener cuidado con los ojos cada vez que hacemos esto. No tener nunca la cara cerca del orificio de entrada del aire. Ya está bien colocado, lo meneamos un poquito, aguantamos bien el paso y la pistola y vamos para allá. Tr исca, lo meneamos un poquito, aguantamos bien el paso a la base con el aire. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo salió el alto. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.